Buenas, mi nombre es Javier Martínez Ramaciotti. Voy a leer un poema del libro Hicimos un pacto de Jessica Agustina Gómez, editado por Prebanda. Es un libro con poemas, un poema e ilustraciones de ella. Por la mañana salíamos de casa y recolección. Cada presa que llevábamos a la guarida era un trofeo. Un día tuve que pelear con un animal gigante que marcó la cara. Fue el mejor enfrentamiento de mi vida. Lo traje para hacerte un abrigo para pasar el invierno. Eso te dije cuando me viste entrar con el animal cargado en los hombros. Reunidos alrededor del fuego hicimos un pacto de sangre. La complicidad era nuestra mejor técnica para sobrevivir. Una noche preparé las flechas envenenadas, las provisiones, los cuchillos. En un árbol escribí nuestras iniciales encerradas en algo que se parece a un corazón y me fui del refugio. Subí por una pendiente pronunciada. Los ojos huecos de los animales detrás de la espesura me cuidaban. No sentí miedo, no sentí frío. Hicimos un pacto de Jessica Agustina Gómez. Gracias.